¿Qué es un acto de transferencia de conocimiento en el que colaboramos las cuatro universidades públicas y todas las primeras universidades públicas? Con la Consejería de Educación, con la Junta de Castellón en ese aspecto fundamental que es la transferencia de conocimiento a universidad de empresa. Desde el año 2008 se han atendido a 8.200 emprendedores y se ha propiciado la creación de 357 empresas. El concurso de iniciativa emprendedora y el concurso de transferencia de conocimiento han abarcado muchísimas iniciativas. En la primera de ellas se han presentado 84 proyectos y en la de transferencia de conocimiento a universidad de empresa 105 proyectos. Hay mucho interés por parte del estudiante, mucho interés por parte también de las empresas. Abarca todos los campos de conocimiento desde la rama de ciencias hasta la rama de humanidades. Y quizá en esta edición se ha focalizado más en la rama agroalimentaria, con el desarrollo rural, con el tema de medio ambiente, con el tema de la sostenibilidad. Pero eso no significa que sea todo siempre por esa misma línea. Para el año que viene ya hemos aprobado en junta de gobierno el nuevo plan de transferencia de conocimiento para el periodo 2024-2027, con 10 millones de euros, donde vamos a seguir incidiendo en esta transferencia, en estas iniciativas. Creo que es importante que desde la universidad, también desde la consejería, se proporcione justamente las ideas a nuestros jóvenes, que luego son ellos los creadores, pero que hagamos ese caldo de cultivo importante para que puedan surgir ideas y les demos las herramientas necesarias. Vamos a seguir apostando por las microcredenciales, que es una opción de futuro también para los jóvenes. Vamos a seguir apostando por un banco donde se estén posicionando todos los proyectos de los distintos concursos y también una oficina para facilitar al joven emprendedor que quiera poner en manifiesto su proyecto. Gracias por ver el video.